Vamos a bailar Cumbia Copa Cumbia Chevere que chevere que chevere Chevere que chevere que chevere Vamos a bailar esta rica cumbia Cumbia Copa Cumbia Cumbia Chevere que chevere Chevere que chevere Un saludo para Para Jessica Hector San Lorenzo de Patitlán Edgar Sinto Publicidades Adiógitos bonitos Bastante timidazo Allá en Filadelfia Para los de Tía Rosa Ya nos acompaña Y tú me juraste que no sería Con mi chamaco Valles Con tu amor Esa noche, dice No me engañaste, nene Cumbia, cumbia Dice Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser Porque ya nos acompaña Y tú me abandonaste Con mi viejo Dice que dolore el gallo Llego Pérez De seguir así Esa niña es loco Sin tu nombre a como luz Los Cocholi Sin tu nombre a como luz Sintofecture Se le Sin tu nombre a como luz Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y te jugaste Con mi pobre corazón Después tú me dijiste Que venía Medio que tu juego Hacerte así Que tú me abandonaste Con mi mujer te quedó Pero es cierto No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Ya te regreso Con la sabrosa manía Pikachu TV Y este es un éxito Más cabrona Impactantes del sabor Chévere, qué chévere, qué chévere Siento un gran dolor Más cabrona Corazón Cerrillo, mis hermosas Dijiste que no tenía Allá nos vemos O iba a ser así La fuerza de Toluca Volvaste con Sinos de tec Lo del que siento No puedo seguir así Sonido Chani Siento un gran dolor Oye Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Para el sonido, papi Ya nos acompaña Hasta San Pablito Topa Esta noche dice Ajá San Pablito Chani Para Adroport San Cumbia Dice Ya presente San Mateo Sacatita Yo, 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 yo Juni Seguimos adelante Con las rosas manías de Toluca para ti Buenas noches Ok Joder I think about... Bye .